Está disponible para venta esta propiedad que tiene una hectárea más dos mil metros cuadrados. Venta directa con el dueño, venta directa con los propietarios. Es una parcela ubicada aquí a unos 55 minutos de la ciudad de Yopal, Casanare. La llegada aquí a esta propiedad es en carretera pavimentada. De entrada les puedo contar que es una parcela que le brinda un espacio para aquella persona que quiere tener donde puede construir una cabaña, una casa de descanso y un espacio donde ustedes puedan disfrutar o acondicionar para proyectos agrícolas y lo que ustedes necesiten realmente hacer en esta propiedad. De entrada les digo que la propiedad cuenta con energía eléctrica. La voy a mostrar allí al fondo. Tiene su propia fuente de agua, o sea, de donde se saca el agua para el abastecimiento de aquí. Tiene su propio pozo profundo. Ahí tiene. Y les voy a mostrar que allí se tiene la red también del gas. Venga, les muestro aquí rápidamente lo que es el contador del gas. Aquí está el contador del gas. Ahí está. Esta infraestructura que ustedes ven aquí, vuelvo y digo, esto es muy sencillo, muy humilde y perdonen por lo poquito. Tiene una cocina aquí. Ahí está la cocina, ahí está el punto del gas y todo. Y se tiene una habitación acá. Esto es en obra negra, esto es muy sencillo, esto es para que ustedes lo terminen de arreglar. Aquí está la unidad sanitaria. Se tiene aquí esta mini huerta casera, que es aquí como donde hay plátano sembrado y estas otras cosas. Es aquí como angosto, pegando contra la carretera. Pero aquí, en la parte de acá, sí se extiende a fondo más ancho. Acá, entonces allí tiene un pocito para que ustedes puedan tener de pronto pescados. Esto es una parcela bien interesante. De pronto para que ustedes puedan tener aquí, hacer algo así como a mayor escala, tener hartos pollos, cerdos, no sé. Ahí se les deja su entera disposición. Una hectárea más dos mil metros cuadrados. Tienen este pozo de agua acá. Esto está ubicado en una buena zona de Yopalca, Sanare. También para aquellas personas que se están preguntando por que si acá, hablemoslo así, escuetamente, como decimos nosotros. Hay personas que comentan por ahí que es zona guerrillera y que no sé qué más cosas. No, señores, esto es una zona muy segura porque estamos cerca de una ciudad capital. La llegada es en carretera pavimentada. Estamos aquí a un kilómetro del caserío de acá. Esto se llama vereda Palomas Agua Verde. En ese caserío ustedes encuentran escuelas, ustedes encuentran ahí tiendas, encuentran venta de víveres y demás. Allí a 10 minutos está también el centro poblado de Punto Nuevo de Yopal. La llegada es muy sencilla. Se vienen por la vía Yopal, por la salida que se conoce como Matepantano. Pasan por la subasta ganadera. Siguen bajando por todos los condominios campestres. Llegan hasta un punto donde está la Universidad de la Salle. Siguen mucho más abajo. Llegan a un sector, un rotorno, un romboi que se llama el venado. Y siguen y llegan hasta acá. Es pavimentado todo. 55 minutos ustedes se gastan mal contados. Puede ser más, puede ser menos la distancia. Depende de ustedes en qué vengan, si en carro o moto y a qué velocidad se desplacen. Lo que les quiero dejar muy presente es que tenemos a disposición una hectárea más dos mil metros cuadrados. Todo planito. Esto es un clima cálido para aquellas personas que viven en tierra fría y quieren de pronto cambiar a clima cálido. Entonces ahí tienen señores. Todo plano, vuelvo y digo, tienen esa construcción, esa infraestructura ahí. Perdonen por lo poquito, por lo que hay, por lo que se les ofrece. Lo importante es que esta parcela de la hectárea más dos mil metros cuadrados tiene su luz, tiene su propia agua, tiene su instalación de gas. Y que la llegada acá es pavimentado. Ojo a esto. Venta directa con el dueño. Señores, no tiene escritura esta propiedad. No tiene escritura. Pero no tiene ningún problema. Es decir, el vecino ni de la derecha, ni de la izquierda, ni el del frente, ni nadie va a venir a quitarles esto. Porque esto es una propiedad que se adquirió. Obviamente con un documento que se autenticó ante una notaría. Entonces, de esa misma forma, las personas que estén interesadas, se les vende con documento notariado. Un documento de promesa compra-venta. Las personas que le interesen bajo esas condiciones, señores, con documento, con mucho gusto. Llaman al número del propietario que ahí en el transcurso del video se va colocando y negocian directamente con él. Él está pidiendo 80 millones de pesos por esta propiedad. Cuánto es lo mínimo, señores, deben de llamar y negociar directamente con el dueño. Los voy a dejar con una vista aérea, señores. Una vista aérea para que ustedes se hagan una idea más de la propiedad. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!